amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más mi nombre es orlando ya me conocen bienvenido a mi canal tu canal nuestro canal expresa y el día de hoy voy a seguir platicando sobre algunos tips de educación financiera educación emocional y desarrollo humano como siempre les comparto este tipo de temas ya que mi intención es empoderar es enrolarte es apoyarte con un granito de arena de acuerdo siempre aclaro a mi humilde opinión el día de hoy voy a estar platicando sobre algunos otros tips que encontré por ahí leyendo que me gustaría que pudiéramos llevar a cabo me incluyo porque hay cosas que la verdad es que aunque a veces las sé no las tomo en cuenta algo como que se me olvidan y por eso a veces obtengo los resultados que obtengo que me merezco por no prestar atención por no seguir a veces indicaciones tips consejos o seguir el ejemplo de personas exitosas comenzamos con el tip número uno del día número uno y dice más o menos así me encanta siempre si más o menos así porque luego yo como que le pongo mi toque pues por eso siempre es más o menos así pero en realidad siempre busco conservar la esencia y dice cuando el conocimiento crece la oportunidad aparece y esto a que va aunado al tema de la lectura que siempre les les comparto que leía que debemos una leída perdón está expresando mal una buena leída que estemos buscando un nuevo libro que estemos retroalimentando nos alimentando nos a través de buenos artículos de buenos libros de buenos documentales de audio libros entonces seguir preparándonos tomando cursos diplomados terminando la escuela todo todo eso nos va a ayudar a que tengamos mejores oportunidades y nos podamos desarrollar de mejor manera en lo que nos nos gusta trabajar en lo que no a lo que nos dediquemos vamos al punto número dos el día de hoy y dice así no le pedirás a dios un buen trabajo un buen empleo le pedirás a dios ser el dueño de la empresa y esto va para todos los emprendedores por los que están a los que están pensando en emprender y para los que ya son dueños de las empresas felicidades sé que han llegado ahí y aunque su negocio sea muy pequeñito les deseo les augurio que su negocio se expanda sea grande y puedan dar trabajo a otras personas para los que apenas están en ese proceso qué bueno que ya estás pensando en emprender en hacer un negocio en poner tu negocio chiquito grande mediano sea de lo que sea que sea que te apasione que te guste realmente no lo veas nada más por los ingresos que pudieras estar generando velo por lo que tú puedes aportar por lo que puedes darle a este mundo si tú ves más por el beneficio del cliente te va a ir de manera excelente obviamente no es magia no es de la noche a la mañana lo repito esto es a través de los esfuerzos y requiere su tiempo necesario entonces hay que aplicarnos y hay que salir de esa zona cómoda vamos al punto número 3 del día de hoy punto número 3 comienza en pequeño pero sueña en grande también puedes comenzar en grande pero por lo regular siempre se comienza desde abajo a menos que vengas bien apadrinado atrás aprovecha eso no todos nacemos en charola de plata pero si eres un simple mortal como yo hay que comenzar desde abajo pero siempre soñando en grande siempre mientras más grande sea el sueño más grande será ese objetivo y realmente se cumplirá en grande si sueñas en chiquito si sueñas siendo realista como dicen algunas personas con las que he dialogado en algún momento uno de ellos mi amigo juan mi cuate juan por ahí por ahí él no me ve en mis vídeos ojalá que algún día llegue este vídeo ahí a su facebook a través de ustedes de su apoyo él dice no es que no puedes soñar en grande este son sueños guajiros son son tonterías con tus pies en la tierra hay cosas que son inalcanzables no son para ti que eres un simple mortal no naciste rico no eres un hijo de un importante empresario no eres me da muchas excusas y cree que no se puede alcanzar muchas cosas que solamente son para la élite son para hijos de ricos de millonarios de políticos y yo le digo a juan sabes que juan te estimo mucho y te aprecio mucho como una buena amistad pero creo que hay diferimos mucho creo que hay que soñar en grande pero también hay que trabajar en grande también hay que llenar nuestra agenda de proyectos de citas con clientes de actividades para poder crecer obviamente sé que no es fácil llegar ahí pero si trabajamos arduamente y con disciplina podemos llegar a donde nos los propongamos punto número 4 señores para no hacerse la tan larga y tan cansada porque de repente yo soy bien platicador y dice así ganarás dinero haciendo lo que te gusta y no lo que te toca y viene de la mano del otro punto me gusta luego enlazarlos y juntarlos porque porque si te la pasas haciendo dinero o trabajando en algo que pues es lo que encontraste me metí a trabajar aquí porque no había de otra no me trataba en otro lugar pues ya y mientras no en lo que encuentro algo mejor creo que eso es pensar de una manera la verdad muy muy triste muy mediocre a mi punto de vista creo que siempre debemos de buscar las mejores formas de salir adelante no lo que nos tocó lo que agarramos lo que es que como cuando éramos chiquillos no te juntaban al último no lo que me es lo que hay aquí lo que hay aquí haciendo creo que es muy triste pensar de esa manera si piensas de esa manera no vas a ser feliz del todo a lo mejor pues no te va a faltar nunca de comer me queda claro pero también creo que puedes ganarte el pan de todos los días pero haciendo lo que realmente te gusta realmente hay muchas actividades en las que te puedes dedicar incluso si tu mentalidad es de empleado de trabajar siempre para alguien yo lo respeto mucho creo que busca el mejor trabajo así te dices yo quiero siempre trabajar para él porque no quiero andarle batallando por ahí buscando clientes dándome de alta en hacienda buscando proveedores cobrando será la todo lo que implica bueno pues busca un buen trabajo busca el mejor trabajo para ti donde te paguen mejor donde más tienen prestaciones entonces esto aplica para las dos cosas si eres emprendedor no digas pues que agarré este negocio porque es para lo que me alcanzaba emprender hay negocios que te prometo la mayoría de ellos no requieres a veces capital simplemente ganas y aprovechar los recursos que ya tienes a la mano vamos al punto número 5 y dice así comienza comienza siempre tus días mantén tus días agradeciendo más de lo que te quejas y esto habla de del tema que les he platicado ser dador no tomador creo que ser tomador es parte de esa de esa queja que luego damos es que no me está yendo bien es que no me han pagado es que ve está bien difícil es que te tengo que amor de tráfico es que no tengo coche para llegar allá no tengo coche yo ahorita les platico cuando sin coche moví mi coche para hacer otras cosas y utilizar ese dinero en otras cosas y ando sin coche entonces éste pues así como que y además a veces como decirles es más en otras en algunas ocasiones he tenido el coche descompuesta descompuesto y no por eso digo ya no puedo salir y me estoy quejando es que todavía falta arreglar el carro y todavía tengo que irme me refiero a que teniendo lo que tienes ahora a lo mejor no es suficiente pero no debe ser un determinante para que te estés quejando de todo si eres si trabajas para alguien es que mi jefe me trata mal si no te trata mal búscate otro trabajo pero agradece el día de hoy que tienes trabajo muévete del lugar no digo que no lo hagas porque ese siempre ha sido mi lo que yo comparto moverse del lugar y no lo digo yo lo dicen muchas personas quieres que te vaya mejor muévete lugar pero lo que voy es que hay que ser agradecidos hay que agradecer porque primero que nada tenemos vida salud tenemos familia y podemos trabajar podemos viajar podemos comer podemos caminar hay muchas cosas que a lo mejor son muy simples pero debemos estar agradecidos porque cuando carecemos de ello nos damos cuenta de lo que hemos perdido y de lo que no hemos disfrutado en ese debido momento punto número 6 señores 6 último punto lo lo dejé al último porque a lo mejor puede sonar algo como pechadito como pesadito no pero creo que tiene que ver mucho conmigo hablo por mí a lo mejor algunos se van a sentir identificados con ello dice se dice que el que el rico que el que ya es exitoso financieramente en su negocio en los negocios que tiene le da empleo a su dinero fíjense le da empleo a su dinero que es lo que estoy haciendo yo ahorita les voy a explicar por eso digo me incluyo en este punto sé que el pobre le da empleo a su tiempo y lo digo lo digo por mí porque yo ahora soy auto empleado tengo mi negocio pero todavía no llego a hacer que mi dinero en verdad trabaje para mí entonces qué hay que hacer para que realmente nuestro dinero empiece a trabajar para nosotros acuérdense que se divide en como en tres cositas yo puedo decir que está el empleado está el auto empleado donde estoy yo y está el que ya realmente es rico millonario o realmente tiene una muy buena economía y ya cuando tienes esa buena economía es porque realmente tienes mucho más más activos que pasivos y esos activos hacen que generen dinero aunque tú incluso estés dormidito estés ahí descansando entonces tenemos que ver cómo utilizar nuestro dinero para que empiece a generar y ya hablaré en su momento sobre algunas ideas que me he puesto investigar y que obviamente mi propósito en algún momento es hacer eso llegar a hacer eso porque pues es un camino largo y largo pero pienso que no toda la vida debo de ser auto empleado en fin si te gustó el vídeo dale un like si te gustó puedes compartirlo en tus redes sociales me ayudarías mucho a tener crecimiento ya que pudiera seguir compartiendo te información como esta me despido mi nombre es orlando y el canal mi canal tu canal nuestro canal es expresar gracias por ver este vídeo hasta la próxima